Boston es la capital y la ciudad más poblada del estado de Massachusetts, una de las ciudades más antiguas de todo Estados Unidos. Si quieres saber qué lugares visitar en Boston, quédate en este video para ver alguno de los mejores lugares que no te puedes perder en tu visita a Boston. Y este recorrido lo vamos a iniciar en el Boston Common, es el parque público más antiguo de los Estados Unidos, es un hermoso lugar para iniciar nuestro recorrido por la hermosa ciudad de Boston. State House, este es el Capitolio del estado de Massachusetts, sede del gobierno ubicada en Bacon Hill, a un costado del parque Common. Old City Hall, es el antiguo ayuntamiento de Boston, que tiempo después pasó a ser la primera escuela pública de Estados Unidos, donde uno de sus más reconocidos estudiantes fue Benjamin Franklin. Old State House, fue la sede del Tribunal General de Massachusetts, este es uno de los edificios públicos más antiguos de Estados Unidos. Hoy en día es un museo histórico que podemos visitar todo el año. La 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 el La casa de Paul Riviere Paul Riviere es conocido por ser el mensajero en la batalla de Concord y una de las personas más importantes en la independencia de los Estados Unidos La casa se puede visitar todo el año Es el edificio más antiguo del downtown de Boston La pequeña Italia, el barrio italiano en el centro de Boston donde podrás disfrutar su gastronomía, su arquitectura y sus mercados callejeros El USS Constitution es una fragata de tres mástiles con casco de madera y uno de los buques de guerra naval en servicio más antiguo del mundo Lo podemos visitar y recorrer totalmente en su interior El ingreso es totalmente gratis Si visitas Boston en temporada de campeonato no te puedes perder la oportunidad de ir a un partido de los Celtics de Boston ¡V совет a hacer las películas! ¡Vamos al final! ¡Vamos al final! ¡Vamos al final! ¡Vamos al final! chinatown es uno de los lugares que no te puedes perder en el downtown de boston lo más impresionante es su puerta de entrada puedes aprovechar para probar su gastronomía y entrar a alguno de los mercados de la zona 15 market es un mercado muy concurrido en boston donde podrás probar una gran variedad de gastronomía pero no te puedes ir sin probar el lobster roll un sándwich de carne de langosta pasar por alguna de sus tiendas y comprar un recuerdo de la ciudad de boston y para finalizar tenemos la hermosa biblioteca pública de boston es una de las bibliotecas más antiguas del país con una arquitectura renacentista fue la primera biblioteca municipal gratuita y la primera en prestar libros y así finalizamos nuestro recorrido por alguno de los lugares más bonitos de boston recuerda suscribirte al canal